Es evidente que esta comisión nace de lo que es una crisis sanitaria de un virus que ha dejado a día de hoy 25.857 fallecidos. Por eso estoy convencido de que compartirán conmigo que nuestras primeras palabras tienen que ser para compartir el dolor por las víctimas del virus, la solidaridad con sus familias que en muchas ocasiones ni se han podido despedir de sus seres queridos y manifestar nuestro aplauso cargado de orgullo por todas aquellas personas, hombres y mujeres, que están en primera línea cuidándonos, curándonos, protegiéndonos, abasteciéndonos, personas que aunque nunca lo han buscado son hoy nuestros héroes y heroínas más cercanos y más reales y son los que han hecho que hoy tengamos la esperanza de estar ganando al virus. Por eso en estas circunstancias creo que podemos compartir, y la mesa creo que también lo comparte, la mesa quiere proponerles que en señal de respeto guardemos un minuto de silencio. Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí me gustaría agradecerles en nombre de todos los miembros de la mesa la confianza que han depositado nosotros para dirigir los debates de esta comisión. Una comisión que por su extraordinaria importancia nos confiere, ya no hablo solo de la mesa, sino de todos nosotros y todas nosotras, creo que una enorme responsabilidad, porque nace con un objetivo imprescindible para nuestro país, que es buscar acuerdos, consensos, entre todos los que pensamos distinto, entre los que nos sentimos diferentes, para la reconstrucción social y económica del conjunto de España. Una reconstrucción que todos sabemos que es absolutamente necesaria, porque la crisis sanitaria que perdura pero que venceremos es ya una crisis económica y una crisis social que se va a agravar y que si no hacemos nada va a tener efectos devastadores. Por eso no podemos no hacer nada. No es una opción no hacer nada. Sobre todo por lo que sabemos, porque los que estamos aquí sabemos cosas. Sabemos que tenemos que reforzar y planificar mirando al futuro nuestro sistema sanitario y de salud pública. Y hacerlo como pieza fundamental de nuestro estado de bienestar que debemos mantener y reforzar para garantizar la igualdad de los ciudadanos y de las ciudadanas y para garantizar la seguridad vital que necesitan en tiempos de incertidumbre. Sabemos que tenemos que poner todos los medios para que nuestra economía, nuestras empresas y el empleo que generan se recuperen cuanto antes, porque si no, no habrá futuro. Sabemos que debemos de tejer la más tupida red de solidaridad para que nadie quede abandonado a su suerte. Los sistemas de protección social, de cuidados de los vulnerables, son hoy más imprescindibles que nunca. Y sabemos que Europa tiene que ser Europa y ponerse a disposición del rescate ciudadano. Y para ello España debe tener una posición común que apueste en este sentido. Y si sabemos esto, hagamos el mejor diagnóstico para dar las mejores respuestas todos juntos. Esta comisión no es una sesión de control. Esta comisión no es una mesa de negociación entre la oposición y el Gobierno, sino que es la manifestación del esfuerzo colectivo de todos y todas las representantes de la ciudadanía para buscar juntos una salida global, social y económica a nuestro país. Por eso, señorías, me gustaría pedirles que asumamos nuestra responsabilidad como una obligación personal y colectiva ante el futuro. Que tengamos la capacidad y la voluntad de superar las rencillas partidarias. Que no vengamos aquí a ganar o a perder, sino a sumar y a trabajar para entendernos, para construir país y para construir sociedad. Una democracia pluralista necesita de discrepancias políticas y de disensos, por supuesto. Pero hay momentos, en situaciones graves como esta que estamos viviendo, en que se requiere altura de miras, sentido de Estado, unir proyectos, aunar esfuerzos y sumar voluntades. Los ciudadanos y ciudadanos que nos miran saben que, si no lo hacemos así, su vida será peor. Y por eso nos exigen, porque para esto nos eligieron, que ni se nos ocurra, por cuestiones partidarias, inentendibles en este momento, sin ni se nos ocurra deslizarnos por la pendiente del desacuerdo. Así que, propongamos medidas y busquemos acuerdos. Busquemos destinar los recursos allí donde multiplican su eficiencia. Amparemos a los más vulnerables y no abandonemos nunca a nadie. Con voluntad y con esa política que se escribe con mayúsculas, lo podemos conseguir. Así que les emplazo a todos y a todas a hacerlo posible. Muchas gracias. Y para hacer lo posible...